Saludos amigos, nos encontramos en las inmediaciones del canal 6 Puerto Rico TV como parte de la celebración de la semana de la puertorriqueñidad, donde también precisamente como parte de esta semana y a los amantes de las artesanías, hay una actividad en el Centro de Convenciones de Puerto Rico que tiene que ver con este tipo de arte. Pero conmigo se encuentra el señor Héctor Rodríguez, promotor artesanal de la compañía de fomento industrial, que es lo que hay en el Centro de Convenciones, que precisamente es este fin de semana, es un evento de gran envergadura. Saludos, sí, se trata de la sexta feria de Puerto Rico, Feria de Artesanía de Puerto Rico, este año como en el año pasado, celebrándose en el Centro de Convenciones, este viernes 21, 22 y 23. Comienza este viernes, a diferencia de años anteriores, este año abrimos las puertas desde viernes a las 6 de la tarde, hasta las 9 y sábado y domingo estaremos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Sexta Feria de Artesanía de Puerto Rico, a celebrarse en el Centro de Convenciones de aquí de San Juan. ¿Y es lo peculiar en esta sexta edición que se abre entonces viernes, porque antes solamente era sábado y domingo? Normalmente los artesanos juntaban viernes y abriamos al público sábado y domingo. Este año quisimos hacer algo diferente y nuestras puertas van a estar abiertas desde las 6 de la tarde del viernes 21. Yo entiendo que precisamente lo que estamos viendo alrededor de nosotros es parte de lo que podremos estar apreciando y también adquiriendo en esta feria, que además de tener a los artesanos en sus diferentes modalidades, también tenemos un evento artístico. Aquí tenemos una pequeña representación de los artesanos puertorriqueños que van a estar presentes este viernes, sábado y domingo. Sobre 300 artesanos van a decir presente, los más granados de la artesanía puertorriqueña, grandes maestros artesanos y este año le dedicamos la feria al tema del torno en madera. Para esto vamos a tener, además de que se le dedica a don Francisco Rosario, un gran maestro tornero, vamos a tener unos artesanos torneros de los Estados Unidos invitados, ofreciendo unos talleres y una gran participación de torneros puertorriqueños en la feria. Estos torneros se unen a los más de 300 artesanos que van a decir presente para ofrecer y montar el mejor mercado que usted puede conseguir para su regalo de Navidad, la Feria de Artesanía de Puerto Rico. ¿Y qué es lo positivo en este tipo de casos? Porque los artesanos son comerciantes que además de mantener lo que es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia puertorriqueña, también aportan a nuestra economía local. Eso es correcto, mira, el artesano además de ser un microempresario y autogestor de empleo, son las personas que además de mover la economía representan la cultura de los pueblos. Los artesanos son esta persona que a través de sus manos mantienen vivas las tradiciones y la cultura de nuestro pueblo, así que hay que respaldarlo. 21, 22 y 23 Centro de Convenciones de Puerto Rico, la sexta Feria de Artesanía de Puerto Rico y allí la Compañía de Fomento Industrial y su División de Desarrollo Artesanal, que son los que están a cargo de este montaje, les esperan. Y queremos decirte, mira, el viernes cerramos con Andrés Jiménez, el sábado cerramos con Andy Montañez y el domingo cerramos con el Gran Combo. Así que artesanía, grandes espectáculos, espectáculos artísticos también durante el día con personas como Cándido Reyes, los hermanos Villanueva, también tenemos la Orquesta de Cuerda, Anano Cabrera también va a estar presente el sábado. Así que espectáculos artísticos y la calidad de la artesanía puertorriqueña presenten el Centro de Convenciones de Puerto Rico, 21, 22 y 23. Así que no hay otro camino que no sea el del Centro de Convenciones de Puerto Rico. Así que ya saben, amigos, estamos hablando de sobre 300 artesanos que se estarán destacando en esta sexta Feria de Artesanía de Puerto Rico. Y aquí a mis espaldas, mira, tenemos, esto es el, yo lo pedí hace un ratito, el dulce de coco con piña, que es mi favorito y es parte de lo que también van a estar contemplando en el Centro de Convenciones durante este fin de semana. Es la oportunidad perfecta también para adquirir su regalo de Navidad de una forma tradicional, manteniendo nuestra cultura. Así que yo voy a aprovechar en estos momentos. Muchas gracias, Héctor, y gracias por estos dulces, de verdad que sí. Disfrutaron. Los vamos a disfrutar, seguimos con ustedes. Te esperamos. Te esperamos.